bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes y en esta ocasión vamos a mostrar cómo se resuelven los problemas básicos con fuerza masa y aceleración dentro del marco de las leyes de newton leyes de la mecánica leyes físicas ya anteriormente hemos hablado de las leyes de newton en este caso la segunda ley de newton se llama también ley de la fuerza en esta ley se denuncian tres variables fuerza masa y aceleración sobre la fuerza diremos que su variable su símbolo es f su unidad de medida es el newton y su fórmula es fuerza es igual al producto a la multiplicación del valor de la masa por el valor de la aceleración sobre la masa diremos que su variable su símbolo es una m su unidad de medida es el kilogramo y su fórmula dice que la masa es igual a dividir la fuerza entre la aceleración presente la tercera variable es la aceleración su símbolo o variable es la a su unidad de medida es el metro sobre segundo al cuadrado y su fórmula acá es la aceleración es igual a dividir el valor de la fuerza entre el valor de la masa nuestro primer ejemplo dice la aceleración es 0.2 metros sobre segundo al cuadrado la masa es 5 kilogramos y la pregunta es cuál es la fuerza y para comenzar definimos la incógnita la incógnita es la magnitud fuerza el problema nos da dos datos la aceleración 0.2 metros sobre segundo al cuadrado y la masa 5 kilogramos la fórmula que tenemos disponible dice que la fuerza es igual a multiplicar la masa por la aceleración estas condiciones y estos datos requieren que hagamos una multiplicación para obtener el valor de la fuerza en este caso multiplicando 5 valor de la masa por 0.2 que es el valor de la aceleración en estas condiciones el resultado dice la fuerza es igual a un minuto multiplicar 5 por 0.2 nos da 1 y la unidad de medida es el resultado fuerza es igual a un minuto segundo tipo de problema en este contexto la aceleración es 0.3 metros sobre segundo al cuadrado la pregunta es cuál es la masa la fuerza es 6 minutos la incógnita en este caso es masa su variable símbolo es m los datos que nos da el problema es aceleración 0.3 metros sobre segundo al cuadrado fuerza igual a 6 newtons la fórmula que tenemos disponible dice que la masa es igual a dividir la fuerza entre el valor de la aceleración al sustituir datos y plantear la operación vamos a tener que dividir el valor de la fuerza 6 entre el valor de la aceleración que es 0.3 el resultado es que al dividir 6 entre 0.3 nos da un valor de 20 la respuesta será que la masa es igual a 20 kilogramos en estas condiciones tercer tipo de problema que podemos encontrar en esta hoja de trabajo cuál es la aceleración la masa es 6 kilogramos la fuerza es 2 newtons y nuevamente empezamos planteando la incógnita que es la aceleración aceleración los datos que nos da el problema conocidos son masa igual a 6 kilogramos fuerza igual a 2 newtons la fórmula que tenemos disponible dice que la aceleración se obtiene al dividir el valor de la fuerza entre el valor de la masa a la hora de plantear las operaciones vamos a tener que tomar el valor 2 la fuerza y dividirlo entre 6 que es el valor de la masa para obtener la aceleración la respuesta es aceleración es igual a 0.33 metros sobre segundo al cuadrado y esto es lo que tenemos que hacer en la hoja de trabajo de esta semana gracias por vernos por favor prestele atención a los métodos esto es muy fácil prestele atención a los métodos beleza Gracias por ver el video.